Atocha era una cuesta pronunciada que empezaba en la plaza de Carlos V donde se situaba la estación del mismo nombre y que ascendía hasta Anton Martín con su farmacia del globo y su monumento a los abogados asesinados por los fascistas en los 70. Luego empieza en septiembre tu primera novela totalmente madrileña, estamos en Atocha donde digamos es el centro neurálgico de tu novela. Esta novela recoge yo creo que algo que me venía ya persiguiendo desde hace un tiempo que es Mostrar Madrid que para muchos de nosotros ha sido el lugar donde vivíamos nuestras aventuras, donde nos enamorábamos, donde aprendimos a vivir y resulta que han pasado los años y eso se ha convertido en un escaparate para instagramers en la jungla de los especuladores y de demás morralla y parece que bueno pues que la gente normal nos vamos a tener que ir definitivamente de aquí. En esta madrileñísima calle Atocha vive el protagonista de tu novela Jaime Peña. ¿Quién es Jaime Peña? Pues mira, Jaime es un periodista afectado por la precariedad. Precariedad laboral, signo marcado a fuego en una generación que tú dices que está rota. Somos una generación que la gran recesión nos golpeó en un momento donde la gente empieza digamos a asentar su vida. La política además es una manera de que todos participemos en la sociedad como ciudadanos, demos ese impulso democrático que nos hace falta bueno pues para que las cosas sean más justas. Estamos en Antón Martín frente al monumento a los abogados de Atocha, centro neurálgico de tu novela. Los abogados de Atocha fue aquel momento donde se intentó hacer descarrilar por parte de fuerzas de ultraderecha, lo que posteriormente será la transición y que se hubiera expulsado a dos de los principales actores en la transición como fueron las comisiones obreras y el Partido Comunista. Porque esas amenazas que reflejas en la novela es esa infiltración de la ultraderecha en los círculos del poder. Hemos asistido a tónitos cómo se asaltaba el congreso en Estados Unidos, cómo se asaltaba el congreso en Brasil y cómo en España suceden cosas realmente extrañas. Esto no se puede tomar a la ligera. La forma de poder poner una barrera es la activación política ciudadana democrática de la clase trabajadora. Es la mejor vacuna que puede impedir que la ultraderecha y esos grupos del poder económico, del poder mediático, del poder financiero se acaben imponiendo sobre la voluntad popular. ¿Son los sindicatos la última barrera? Desde luego que los sindicatos han jugado un papel esencial en la defensa de los derechos laborales, pero también en la activación, digamos, ciudadana, ¿no? El poner en marcha a mucha gente. Daniel, quería acabar la entrevista en una librería para preguntarte qué opinas del poder de los libros. La cultura y además en forma de libro yo creo que es esencial para formar al final y que tengamos una serie de herramientas para saber que ha habido un mundo antes de nosotros. Libros y también cuadros porque muy cerca de aquí en el Reina Sofía hay un cuadro que para ti es muy especial. Es el cuadro Cuerda de presos de López Mezquita. Aparece un personaje que mira hacia nosotros, mira hacia el espectador del cuadro con una de esas miradas que es la que yo quería que los lectores y las lectoras tuvieran después de leer todo empieza en septiembre. Una mirada de no arrepentirse porque cree que la razón y la justicia está de su parte. Esa es la mirada que tenemos que alcanzar.